Norma ya es huracán categoría 1 en aguas del Pacífico mexicano al alcanzar vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se prevé que el meteoro llegue el domingo a Los Cabos. Estados Unidos reanuda vuelos de deportación de migrantes a Venezuela. El primer avión con más de 100 venezolanos a bordo aterrizó en Caracas en el marco de los últimos esfuerzos del gobierno estadounidense para hacer frente al creciente número de solicitantes de asilo. Neymar se rompe el ligamento anterior cruzado y el menisco jugando con Brasil en el partido clasificatorio a la Copa del Mundo. El delantero brasileño lloraba al abandonar el campo y salió del estadio en muletas y aunque no necesitará cirugía, se estima que estará sin jugar entre seis y ocho meses. Nicky Jam anuncia su retiro de la música con gira de despedida y el lanzamiento de un nuevo álbum. A través de redes sociales, el reggaetonero compartió con sus fans la noticia que acompañó de un video con momentos de su serie biográfica Nicky Jam, el ganador, producida por Netflix en 2018.